hola hola qué tal amigos y amigas feliz día hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hacerles un corto vídeo para enseñarles este arreglito con estas suculentas bueno pues esta que está aquí no sé qué suculenta es porque no trae nombre y esa no la conozco y esta parece la black prince la princesa negra y está aquí son las orejitas de shrek pues yo realmente me gustó por esta esta peperomia miren qué belleza de peperomia miren ese color que tiene por atrás de las hojitas y esas hojitas gorditas carnositas que me encantan me encantan esas hojitas pues bueno este arreglito así ya venía esta pues voy a buscarle el nombre también tiene unas hojas muy gorditas y tiene tiene este un bonito semblante pero ésta así que esta peperomia así que es una verdadera belleza está está pequeña pero ellas crecen ellas crecen pronto y y aquí rápido se pondrá grande y se ven súper hermosas y hacía un rato que yo estaba deseando esta peperomia y pues ahora que la encontré pues dije pues vengase para acá y de pasada pues también este agarré estas estas que se llaman renánculos ese nombre está muy raro yo nunca lo había escuchado pero así se llaman estas plantas estas rosas y son de camote y y vienen en muchos diferentes colores hay amarillas hay rojas hay blancas hay anaranjadas hay de muchos colores y este son también como que del frío les gusta son de primavera les gusta esta época y son encantadoras con ese color que tienen este color me fascina a mí es como un golden red como anaranjado y rojo medio oro como oro oro rojo no sé algo por ahí pero yo creo que este es un color naranja y miren este estas tienen un camote que pues si se plantan y lo dejas afuera se mueren pero se puede sacar el camote y resguardarse y pues este me traje esta yo para mostrárselas y para para que la conozcan se ven hermosas con esas rosas que ellas dan y son una belleza bueno pues quiero mandarle saludos cordiales a todas las suscriptoras de este bello canal y a todos los suscriptores de este canal el paraíso de Marisela Tapia quiero desearles que tengan un excelente día y pues nos seguiremos viendo amigas y amigos en nuestros próximos videos y pues aquí un corto video para compartirles estas bellezas pues a esta peperomia yo la voy a sacar de aquí la voy a poner en una maceta sola a ella para que crezca grande y pues aquí en esta maceta están muy este no tienen espacio están muy muy apretadas ya no caben y lo que voy a hacer es sacarlas de esa macetita tan pequeña y ponerlas en una maceta más grande para que tengan más espacio y puedan crecer más y se puedan desarrollar y principalmente esta peperomia la quiero ver grande gordita y jugosa con esas hojas carnosas que ella tiene y esos hermosos colores que tienen por debajo las hojas bien llamativos y bueno no conozco la floración de esta planta de esta peperomia espero que en este verano pues ella florezca y me sorprenda con sus flores no las conozco no sé de qué color florea si alguien la tiene y le ha florecido pues déjenme saber en los comentarios y pues yo de corazón estoy deseando conocer la floración de esta hermosa peperomia porque todas las plantas florecen también las suculentas sacan sus escapos florales y pues yo casi no conozco las flores de las suculentas porque aquí como que no alcanzan ellas a florecer durante el invierno resguardadas en casa pero espero que allá afuera ya ahora que se está poniendo la temporada buena pues allá echen sus escapos florales y así nos seguiremos viendo en nuestros próximos videos amigos y amigas adiós chau chau no pues aquí puedo andar todo el día yo grabando este recorrido mostrándole las bellezas de flores que tienen aquí ya pues todas estas plantas son de primavera más que todo solo las traen en primavera estas flores pero de que son unas bellezas son unas bellezas son unas bellezas Gracias.